Hola a todas, espero estén muy bien. En este tutorial les voy a enseñar sobre todo cómo lograr unas pestañas de Instagram. Esas pestañas que se ven impactantes, que tienen diseños diferentes, que lo hace que se vea muchísimo más grande, yo les voy a enseñar cómo. Vamos a comenzar con este tutorial, a maquillarnos rapidísimo, los ojos y todo para que vean más o menos cómo logré mi maquillaje y al final les enseño las pestañas. También les voy a dar el tip de cómo ponerse mejor las pestañas, porque la verdad, ponértela tú misma es muy complicado, requiere como de mucha práctica. Lo primero que vamos a hacer, lo normal es, vamos a enchinar nuestra pestaña, vamos a poner una capita de rim para limpiar el exceso de polvito que haya caído, que se levanten un poco. Las primeras pestañas que vamos a utilizar son las 747M. Lo primero que tienen que hacer antes de ponerse su pestaña es medirla, o sea, tienen que ver si realmente les queda al tamaño de sus ojos. A mí me gusta utilizar un espejo de sus pequeñitos y la mejor manera de hacerlo es mirar hacia abajo con el espejo y intentar de ponerlo a raíz de tus pestañas. Entonces, lo estoy midiendo, mi ojo es más grande, entonces no necesito cortarle nada. Voy a aplicarle pegamento. Hay que aplicarlo hacia arriba para que no caiga ningún chorrito. Voy a ponerla a raíz de mi pestaña. Mi maquillaje es tan intenso que mi pestaña sigue sin verse y tengo una nada más. Vamos a colocar una segunda pestaña encima. Es una un poquito más cargada, que es la número 74. Y vamos a hacer el mismo movimiento, solo tal cual encima de la pestaña, ¿ok? Si no fuera suficiente, vamos a agregar una tercera, pero esta tercera solo va a abalcar tres cuartas partes en nuestro ojo. Esto para alargar solamente la parte de al final y hacerlo como... y hacerlo un poquito más coquete. La tercera pestaña que vamos a utilizar es la 2-13, que si se fijan, esta solo tiene como la parte de al final muchísimo más alargada. Lo que vamos a hacer es cortarla tres cuartos. Esto solo lo vamos a poner en la parte del final. Vamos a agregar un poco de rima solo para que nuestras pestañas adhieran a las postizas. Y es súper importante también marcar muchísimo las pestañas de abajo para que nuestro ojo se haga mucho más, más intenso. Este look úsenlo para un evento muy importante donde tengan que sobresalir muchísimo y que bueno, logren una mirada impactante. Ya depende del gusto de cada quien, pero bueno, yo les comparto mis tips y cómo lograr unas pestañas de Instagram. Espero les haya gustado. ¡Nos vemos!